¿Cuándo utilizar andare o venire en italiano? Muchas veces existe la confusión entre utilizar andare o venire, sobre todo para las personas que hablamos español. Sin embargo, voy a intentar ponerte las cosas fáciles. Utilice el verbo andare cuando te refieres a ir hacia un lugar o hacia donde está una persona. Ahora te lo explico con un ejemplo. ¿Qué hay hoy? ¿Va a dar el mecánico? ¿Has visto? En este caso utilizamos andare porque nos referimos a ir hacia donde está una persona. ¿Qué hay hoy? Ah, ponle a andar al cinema. En este caso también utilizamos el verbo andare porque nos referimos a ir hacia un lugar. Ahora, ¿cuándo utilizas el verbo venire? Mucha atención con esto. Utilizamos el verbo venire cuando nos referimos a ir al lugar o a donde se encuentra la persona con la que estamos hablando en ese momento. ¿Ustedes van a comer en el restaurante? ¿Voy venir conmigo? Cierto, vengo volentieri. ¿Te diste cuenta? Dos cosas me hacen notar que yo debo usar el verbo venire. La primera, estoy yendo hacia donde va la persona y la segunda, estoy hablando con la persona en ese momento. Otro ejemplo. David, ¿puedo venir un ántimo? Cierto, vengo. ¿Has visto? En este caso también hemos utilizado el verbo venire porque estoy hablando con la persona en ese momento y porque me dirijo hacia donde está la persona con la que estoy hablando. Espero haberte ayudado. No te olvides de practicar para recordar cuando usar estos verbos. Nos vemos.